Y hola que tal parceros, espero, espero la estén pasando super bien El día de hoy les vengo a enseñar a como instalar aplicaciones en un dispositivo móvil que tenga IOS En este caso ya sea un iPad o un iPhone Que sea bastante antiguo y te de todo el tiempo este error que vemos en pantalla Que es que si vamos a descargar alguna aplicación desde la App Store No nos permite, nos dice que no somos compatibles Pero en este video te voy a enseñar a como vas a poder instalarla de manera gratuita Y volverle a dar una nueva vida a esos dispositivos con IOS antiguos que tienes en casa Así que una vez dicho esto y más, ¡comenzamos! Y bien parceros, antes de empezar, muchísimas gracias a toda la gente que se ha estado suscribiendo A toda la gente que ha estado dándole like, que está apareciendo por aquí en pantalla La gente que ha estado comentando, mil pero que mil gracias por su apoyo También a los nuevos top donadores del canal, los membresía están aquí abajo Y tienen unos beneficios como ayuda virtual y muchas más cositas También por aquí en pantalla van a estar viendo unos videos recomendados también para IOS Y ahora sí, ¡comenzamos! Bien parceros, como pueden ver ustedes, yo tengo en mis manos un iPad Mini En este caso de primera generación, que contamos con IOS 9 Esto puede funcionar para cualquier IOS IOS 7, 9, 10, 12, 13 Esto ya varía y dependiendo del teléfono que tengan ustedes Pero, como les voy a mostrar en pantalla Yo voy a entrar a la App Store, yo tengo una cuenta Eclos puesta Y cuando voy a intentar a descargar una aplicación, me arroja este mensaje Y dice, error de compra Como si estuviésemos comprando, pero realmente estamos descargando Y dice que a Instagram, en este caso, a la aplicación que nosotros tengamos Nos va a decir que no es compatible con nuestro iPad o nuestro iPhone Este es el error que vamos nosotros a solucionar ¿Cómo podemos instalar aplicaciones? Hoy les voy a enseñar dos métodos En este caso, les voy a enseñar el primero que va a ser con otro dispositivo iPhone En este caso, si tenemos otro iPhone por casa o alguien que nos lo pueda prestar Lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo en este caso, aquí en mis manos tengo un iPhone 6S Plus Que contamos con la versión de iOS 15.7 en adelante Eso sí, vamos a utilizar un iPhone que sea compatible para descargar aplicaciones No vamos a usar otro también antiguo Y lo que vamos a hacer en este iPhone es que vamos a ponerle la misma cuenta de iCloud Que tenemos en nuestra iPad En este caso, no es necesario dejársela en el 6S Plus Tan solo la vamos a vincular para hacer unos cuantos pasos Una vez tengamos la misma cuenta, como pueden ver ustedes en pantalla de nuestro iPhone Vamos a proceder nosotros a entrar a la App Store Estando dentro de la App Store con nuestro iPhone 6S o el teléfono que ustedes tengan Vamos nosotros a descargar la aplicación que nosotros queramos en nuestro iPad En este caso, nosotros vamos a agarrar cualquiera En este caso, esta Vamos a darle en Obtener Y nos va a pedir la contraseña de nuestro iCloud La vamos a poner O si les pide huella, ponemos la huella Y cuando nos aparezca, listo Significa que ya está en cola de descargar Vamos a hacer esto con todas las aplicaciones que nosotros podamos o queramos tener en nuestro iPad Lo vamos a hacer Yo recomiendo hacer con muchas famosas como Indra, Juego, YouTube, Disney Todas las aplicaciones que ustedes puedan, le van a dar a obtener Y van a intentar hacer la simulación de la descarga ¿Por qué digo simulación de la descarga? Porque una vez empiece la descarga, el iconito este de la ruedita Nosotros vamos a cancelarla No vamos a descargar las aplicaciones en ese teléfono Y tú te preguntas ¿para qué? Pues para no perder el tiempo, ¿no? Tan solo le vamos a dar cancelar Porque lo que necesitamos es que nos aparezca un iconito como con forma de una nube Y con una flecha hacia abajo Eso significa que ya está registrado en ese iCloud como una compra, ¿vale? Eso es lo que vamos a necesitar, entonces vamos a hacer este proceso completo con el teléfono Y cuando ya nosotros tengamos todas las aplicaciones que nosotros queramos Ya podemos nosotros ir a pasar al iPad Yo en este caso voy a descargar un par Y pues cuando termine continuamos Vale muchachos, una vez ya descargar las aplicaciones que nosotros queramos Lo que vamos a hacer nosotros es pasar a nuestro iPad Dando nuestro iPad nos vamos a ir nosotros a cerrar todas las aplicaciones que tengamos Y vamos a verificar que tenemos el iCloud puesto Ya teniendo esto, tan solo nos vamos a ir a la App Store Y si nos pide iniciar sesión, pues iniciamos sesión con la cuenta iCloud que habíamos creado, ¿no? O la que teníamos Ya puesto el usuario y contraseña Tienen que ser muy pacientes Ya que esta App Store antigua trabaja muy pero que muy lento Y tan solo nos vamos a ir nosotros a la sección donde dice compras Vamos a esperar un rato Y como pueden ver ustedes ya nos aparecen las descargas disponibles Que nosotros habíamos tenido en nuestro iPhone En este caso vamos a fijar nosotros en la parte de arriba En las opciones donde diga que no están descargadas en el iPad También en la parte derecha de arriba dice que aplicaciones para iPad Eso lo podemos cambiar nosotros también Aplicaciones para iPhone para que tengamos más compatibilidad Y si queremos descargar a una no le vamos a dar directamente el nombre Sino en el simbolito es el de la nube El que les dije que es una nube con una flecha hacia abajo Le damos un clic y nos sale la opción de confirmar que queremos descargar Y como pueden ver ustedes ya comienza la descarga en este caso de Discord Y de las demás aplicaciones que nosotros vayamos a seleccionar Y en este caso va a seleccionar varias para hacer la comprobación Eso sí no todas las aplicaciones van a ser 100% funcionales Algunas se van a poder descargar pero ya no van a tener servicio Como tal YouTube En este caso también tengo otra recomendación para eso Pero YouTube como tal yo la he probado y no ha funcionado correctamente Abre pero no carga como si no tuviese acceso a internet De resto Instagram, Facebook, algunos juegos Si está completamente funcional Como pueden ver ustedes aquí en el iPad ya se ha descargado un par Obviamente el iPad es bastante lenta para descargar Pero como pueden ver ustedes yo estoy probando Facebook, Facebook abre correctamente He probado también Google Fotos, Candy Crush Hay muchos juegos y aplicaciones que funcionan obviamente lentas Eso sí van a trabajar lentas pero van a estar funcionando No vamos a estar necesitando el navegador Y va a ser mucho más cómodo usar estas aplicaciones Y eso es lo que tienen que hacer Ahora vamos a la parte 2 muchachos Acuerda que le dije que habían dos métodos En este caso este primero es si tienen un iPhone En este caso si no tienen un iPhone a la mano O algo que ustedes puedan hacer este método Pero si tengan una computadora Les puedo enseñar cómo hacer el método con una computadora Así que vamos a la computadora Otra acción que podemos nosotros hacer es descargar esta versión de iTunes Que tenemos acá Vamos doble clic para poder instalarla Vale, tan solo vamos a ver aquí en siguiente Vamos a darle que en instalar También vamos a tener Recuerden que la descarga estará en toda la descripción del video También deben conseguir con su computadora Si es 32 o 64 bits lo que viene a ser la descarga Vale, ya instalada tan solo le vamos a dar aquí en abrir En este caso si tenemos abierto el programa de 3uTools Vamos a seleccionar esto y lo vamos a cerrar Vale, como se minimiza lo vamos a dar aquí Y vamos a darle en exit Si tenemos otro programa que no nos permite abrir iTunes En este caso vamos a abrir iTunes Le vamos a aceptar Ok, si les aparece este aviso Lo que tenemos que hacer nosotros es irnos a nuestras carpetas chicos Aquí en este caso lo vamos a tener en música iTunes Y aquí está iTunes Libreary Le vamos a dar un clic aquí y eliminamos Listo Vamos a volver a darle aquí en iTunes Doble clic A ver si nos permite Y como pueden ver ustedes pues nos permite abrir Listo Vamos a darle que aquí Cerramos y aceptamos Vamos nosotros ahora a Como tal iniciar sesión en la tienda Como pueden ver ustedes tenemos lo que viene a ser la tienda En este caso nos vamos a dar aquí Vamos a darle editar menú Y vamos a ver donde dice aplicaciones Le vamos a aceptar Vamos a ver las opciones de aplicaciones Y como pueden ver ustedes chicos Hemos accedido a todas las aplicaciones correspondientes que tenemos En este caso si nosotros queremos Neki aquí de Colombia Vamos a poder nosotros darle donde dice obtener Y vamos nosotros a poner lo que viene a ser nuestro ID Pues aquí vamos a poner el ID y vamos a poner la contraseña Le vamos a poner el ID que corresponde al iPad que teníamos asignado Vamos a darle OK Solicitar tras 15 minutos después Le damos un clic Y aquí se va a empezar a descargar Con que empiece a descargar La vamos a pausar Y vamos a hacer lo mismo con todas las aplicaciones que nosotros vayamos a necesitar En este caso le damos atrás Vale Ir a la App Store Y aquí vamos a seguir buscando nosotros aplicaciones En este caso tenemos también Messenger Le vamos a dar aquí Obtener lo mismo Ponemos la contraseña Obtener Si a ustedes les pide una notificación Pues tan solo en el iPad la acepta Vamos a verificar acá E igual la detenemos Vale La ponemos en pausa Y vamos a hacer exactamente esto mismo Con todas las aplicaciones que nosotros necesitemos En este caso necesitamos Google Chrome Le damos igual un clic en él Aquí le damos también aquí en obtener Y aquí se va a empezar a ejecutar la descarga Hacemos esto con todas las aplicaciones que le digo que vayamos a necesitar nosotros En este caso nosotros también podemos buscar como tal en la tienda Que aplicaciones vayamos nosotros a necesitar Ya ha descargado todas las aplicaciones que queríamos desde la computadora Lo único que tenemos que hacer nosotros es igual Irnos a nuestra iPad Cerrar la App Store si estaba abierta Entrar en ella Irnos a compras Y habilitar también en la opción donde dice No está en esta iPad Y también en la opción donde dice Aplicaciones para iPad La cambiamos un clic ahí Le damos también para iPhone Esto para que nos salgan aplicaciones Como Neki Bancos Y Whatsapp Si en este caso lo vamos a instalar Y todas esas cositas Y lo mismo para poder instalarlas Igual le vamos a dar en el loguito de la nube Y vamos a ir descargando la que nosotros queramos En este caso como yo les había mencionado ya un poco más atrás YouTube se puede descargar pero no está funcionando No conecta Puede que en otra versión de iPad Si De pronto en un iPad 2 iPad 3 Si esté funcionando Así que pues es cuestión de que ustedes lo prueben De momento en este iPad no está funcionando Yo recomiendo entrar desde el navegador Google Chrome O Safari En este caso les recomiendo más desde Google Chrome Para que tengan resoluciones más altas Como 720p Que es HD O 1080p Ya que con Safari No podemos tener de tanta calidad Aquí como pueden ver ustedes Un video de los míos Podemos reproducirlo así sea A 720p Que se va a ver muchísimo mejor En nuestra iPad Y pues Google Chrome es un poco Más rápido que Safari ¿No? Igual Twitter Facebook Todas esas aplicaciones Están 100% funcionales Que la pueden usar ustedes Desde su iPad Y algunos juegos Pero eso sí No es tan recomendado Ya que esta por lo menos Esta mini 1 Es muy lenta Así que Es más como para Multimedia Ahora no Podemos ver Netflix Disney HBO Una que otra película Lo podemos hacer perfectamente Desde nuestra iPad Desde nuestro iPhone Que tengamos por casa antiguo Y le hemos dado un nuevo uso Más de que tenerlo por ahí De pizapapeles O de adorno Así que muchachos Eso ha sido todo por este video Si te funcionó Si te gustó No olvides regalarme Su poderoso like Su poderosa suscripción Comentar aquí abajo En la caja de comentarios Chicos En qué dispositivo iOS te funcionó En qué iPhone O en qué iPad Te logró funcionar Todos los enlaces Estarán también En la descripción Las de descarga Chicos También tenemos Transmisiones en Twitch Totalmente gratuito Ir a ver Mira a seguirme Y jugamos con la gente Del chat También respondo Preguntas en vivo Si tiene alguna consulta Aquí en pantalla Estarán viendo Y los enlaces También aquí En la descripción Mis redes sociales También Instagram Facebook Aquí abajo En la descripción Y como digo En todos mis videos Chicos No me gusta Morarlos Y hasta la próxima Chao Chao